Muy bien, hoy le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan ustedes sobre el desescalamiento de las acciones militares contra las FARC que anunció el presidente Juan Manuel Santos desde el próximo 20 de julio. Ahí están apareciendo las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes opinan y a lo largo de nuestro programa estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy para debatir este tema. En nuestros estudios de NTN24 está el general retirado Néstor Ramírez, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva. Señor general retirado, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Un saludo a todos. En Santo Domingo, República Dominicana, también tenemos al general retirado Fernando Tapias, excomandante general de las Fuerzas Militares de Colombia y exviceministro de Defensa para el Grupo Empresarial del Ministerio. Señor general retirado, bienvenido a la noche, NTN24. Buenas noches, muy amables. Gracias por la invitación. Y hoy en la noche hemos querido analizar esta decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos con militares activos y militares retirados. El militar activo que hemos invitado el día de hoy nos va a acompañar en la primera parte de este programa es el general Carlos Eduardo Bueno Vargas, quien es comandante de la Fuerza Aérea de Colombia. Hace parte de la nueva cúpula militar asignada hace una semana por el presidente Juan Manuel Santos. General, bienvenido al programa de la noche. Gracias, Jefferson. Buenas noches. General, pues voy a comenzar esta entrevista con usted que amablemente nos ha concedido hablando precisamente sobre este desescalamiento que anunció el presidente Juan Manuel Santos. ¿Ustedes ya tienen información de cómo va a ser ese desescalamiento? Mira, lo que le puedo comentar al respecto es que hay una instrucción de revisar, apenas de revisar esta situación y cómo sería. El interlocutor natural de las Fuerzas Armadas en este momento para el proceso de paz y todo lo relacionado con su metodología es el señor ministro de la Defensa y es la única persona autorizada para dar este tipo de informaciones a la prensa. Señor general, entiendo su respuesta y es muy parecida a las que han venido escuchando en los últimos días los colombianos, porque hay una gran incertidumbre frente a la forma como se llevará a cabo ese desescalamiento del conflicto. Pero en lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea, quisiera preguntarle a usted específicamente, ¿será que ustedes van a suspender los bombardeos tal como sucedió en el pasado, como una forma de desescalar esas acciones armadas del Ejército? Como le digo, solamente tenemos la instrucción de estructurar esta propuesta y al respecto no me puedo referir porque no se ha hecho la estructuración de la misma y esta debe ser avalada por el Cuerpo de Generales, por el Comandante General y por el señor ministro de la Defensa. Como le digo, será la persona indicada en quien recae la tarea y la responsabilidad de hablar de estos temas. Toda vez que el proceso y todas las situaciones que tienen que ver con el mismo son de resorte el señor presidente de la República y el ministro de la Defensa. General, bueno, también ha trascendido que las FARC y el gobierno llegan a ese acuerdo en medio de una fuerte arremetida del grupo terrorista en diferentes lugares de Colombia. En ese momento, ¿cuál es la situación de orden público a pocos días de que inicie ese cese unilateral del fuego que anunciaron las FARC? Bueno, es conocido por todos los colombianos esta arremetida terrorista de las FARC que no son más que acciones de asedio diluido, de terrorismo neto, de volar oleoductos, de derribar torres de energía, de asesinar policías que están cumpliendo con su deber en situaciones fuera de combate, inclusive cuidando un parque, cuidando un evento. Digamos que estas han sido las manifestaciones de la capacidad que tienen las FARC de hacer terrorismo, pero también son muchos los atentados que se han impedido con el trabajo conjunto de las fuerzas militares. Por eso son muchas las neutralizaciones que se han hecho. Y eso es lo que le puedo decir, que digamos tenemos todo un despliegue conjunto, coordinado de las fuerzas militares para salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos y ese valioso recurso que tiene la patria en su infraestructura de hidrocarburos, en su infraestructura eléctrica y proteger las poblaciones de estos actos demenciales de los últimos días. General, bueno, usted nos ha dicho al comienzo de esta entrevista que claramente ustedes ya tienen la orden de ir estructurando lo que será ese desescalamiento de las acciones armadas, de las fuerzas armadas colombianas. ¿Cuánto tiempo se van a demorar ustedes en ese proceso? No, de eso no le puedo dar detalles en este momento, me disculpe. Pero, General, ¿usted no cree que si hay una incertidumbre en los ciudadanos de Colombia, no debe haber también una incertidumbre en las filas de las fuerzas armadas al no conocer una información precisa sobre eso? Bueno, las fuerzas militares tienen la información y están estructurando lo que corresponde al interior de las fuerzas armadas y en su momento será comunicado por los canales correspondientes y autorizados. General, en el pasado hubo un cese al fuego unilateral por parte de las FARC que recibió una respuesta por parte del gobierno que tuvo que ver con el cese de los bombardeos. ¿Se contempla en el futuro volver a tomar esa decisión? Bueno, será parte de ese análisis y se dará a conocer en su momento si esto hará parte o no de lo que se denomina el desescalamiento. Una última pregunta, General Carlos Eduardo Bueno. Y tiene que ver con lo que usted dice que al interior de las fuerzas militares ya hay una información frente a lo que viene de aquí en adelante. Pero, ¿qué puede pensar, por ejemplo, un soldado, un sudo oficial que en este momento está en cualquier lugar de Colombia frente a estos anuncios que ha hecho el gobierno? ¿Qué hará desde la próxima semana, desde el próximo 20 de julio? Bueno, los mandos militares en su momento y cuando esto esté debidamente estructurado, pues la cadena de mando comunicará estas decisiones y procedimientos que se llevarán a cabo en el futuro. Por ahora nuestra misión constitucional que se está realizando y se seguirá realizando con mucho empeño, con mucho sacrificio de nuestros hombres, esa es la premisa permanente y en eso estamos muy enfocados las fuerzas militares, la Policía Nacional, cada uno en su rol y en su compromiso de salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos. General Carlos Eduardo Bueno, y en este momento, ¿cómo está la Fuerza Aérea? ¿Cómo se encuentra en lo que tiene que ver con este momento específico que está enfrentando el país? Bueno, la Fuerza Aérea es una institución cohesionada, muy unida, muy profesional que está en el corazón de todos los colombianos gracias a la gran cantidad de tareas importantes que realiza el servicio de esta nación. Yo le puedo compartir que nuestra institución en este momento goza, como lo gozan las fuerzas militares, del más alto nivel de respaldo, de respeto y de aprecio de los colombianos porque ellos ven en su Fuerza Aérea una institución seria, madura, legítima, que defiende, que ha venido protegiendo los intereses de los colombianos, que apoya este anhelo de paz, de una paz buena, de una paz justa para los colombianos y pues sencillamente seguiremos trabajando en ese sentido. Lo que nos motiva a nosotros es garantizarle a los colombianos la tranquilidad, la estabilidad y en eso seguiremos empeñados, no solamente en los temas de aplicar la fuerza, sino en todas esas labores tan importantes como evacuaciones aeromédicas, extinción de incendios, todo lo que hacemos en torno a estar al lado de los colombianos en situaciones difíciles y adversas. Por eso tenemos hoy esa favorabilidad tan importante que nos da de sentir tan orgullosos. General, para finalizar, y agradeciéndole que usted nos haya acompañado en este primer segmento del programa, sé que su agenda es bastante apretada y por esa razón no nos puede acompañar en el resto del programa. ¿Uno podría pensar entonces que en los próximos días va a haber un anuncio formal por parte de ustedes para explicar más a profundidad en qué consiste ese desescalamiento de las acciones armadas? Sí, vamos a esperar que se surta el procedimiento y las autoridades correspondientes y quien tiene el nivel de informar al respecto lo harán seguramente en su momento debido y ordenado por el señor presidente. General Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, yo le agradezco el tiempo que usted amablemente le ha concedido a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Un saludo especial a usted y a la gente que mira este programa. Gracias. A usted, general. Voy a comenzar entonces con el debate y el análisis. Tenemos desde dos ángulos opuestos. Al general retirado Fernando Tapias y al general retirado Néstor Ramírez, quien también van a hacer un análisis de lo que representa esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en ese acuerdo que logró llegar con las FARC. Señor general Néstor Ramírez, ¿cómo es un desescalamiento en las condiciones actuales que vive el país? A los colombianos no les quedó completamente claro cómo es que se va a bajar la intensidad de la guerra en un momento en el cual precisamente las FARC están arremetiendo contra la fuerza pública en diferentes lugares de Colombia. Primero que todo, un saludo al señor general Tapias, a quien no veo desde hace muchos años. A ver, yo confío en la buena voluntad del gobierno, pero no confío en la voluntad de las FARC. Las FARC, por sus hechos, así se conoce. Por ejemplo, dedicaron un tiempo a una oleada terrorista con el objeto de presionar el desescalamiento del conflicto y posteriormente un cese al fuego, aunque yo creo que son la misma cosa. Hay que tener en cuenta que las FARC tienen un plan, ese plan se llama Plan Renacer de las Masas, que buscan proteger la integridad de sus fuerzas. Ellos se replegaron a 11 áreas bases y dejaron células de seis guerrilleros y milicianos. Ahora pretenden, con el desescalamiento del conflicto, que no se ataque su retaguardia, donde han usado dos técnicas. La una, dispersarse para evitar los bombardeos y la segunda, evitar los bombardeos. Ese es la estratagema, ese es el orden de las ideas. Ahora, es muy difícil para las fuerzas militares diseñar, aunque sé que lo van a lograr, un punto intermedio, porque sencillamente una encina no puede ser y no ser al mismo tiempo. Uno o ataca o se defiende o se encuentra estático. Uno no puede atacar a medias. ¿Usted es de los que piensa que, entonces, esto es un cese al fuego bilateral vedado, escondido? Porque hay unos sectores críticos a ese modelo de negociación que han asegurado que ese desescalamiento no existe, sino que lo que existe de fondo es un cese al fuego bilateral. Yo creo que sí. El problema del cese al fuego es que es un imposible jurídico, un imposible práctico y un imposible moral. Y yo preferiría que se usara desescalamiento. Yo lo veo igual. Es un cese al fuego. General retirado, Fernando Tapias, ¿cuál es su opinión frente a este interrogante? ¿Aquí hay un desescalamiento o habrá un desescalamiento de las acciones militares o, en el fondo, lo que existe es un cese al fuego bilateral vedado? Mire, para que hubiese un cese al fuego bilateral que fuese real, efectivo, necesitaría que existiera una concentración de las FARC en determinados puntos donde pudiese supervigilarse, controlarse. Verificarse por misiones nacionales e internacionales. Sientras tanto, teniendo todo el territorio, siempre habrá acusaciones de que se rompió el cese al fuego, de que se violó el acuerdo, etcétera. Y eso, en lugar de facilitar un proceso de paz, lo que hace es agudizar la controversia y agudizar la incredulidad. Yo creo firmemente en dos cosas. Primero, que hay una pequeña esperanza que abrieron las FARC y que abrió el señor presidente con tus palabras, refiriéndose a la cese al fuego unilateral de las FARC, a la cese de acciones ofensivas. Pero una profunda incredulidad, como la tienen todos los colombianos y como la manifestó el mismo señor presidente, a la palabra de las FARC. Reiteradamente, ellos han ofrecido esos gestos cuando ven que la opinión pública llega a un punto de escepticismo total, cuando ve que la paciencia del gobierno se está acabando. Entonces, hacen un pequeño gesto para seguir en su estrategia de ganar tiempo, todo el tiempo que puedan seguir tratando largas al asunto. Después vuelven otra vez a las mismas andanzas, a las mismas estratagemas, a las mismas acciones. Cuando ellos dicen cese de acciones ofensivas, me queda una duda. Van a cesar el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la colocación de minas, la extorsión. Porque una cosa es cese de acciones ofensivas y otra cosa es el cese total de actividades que vayan contra el Estado y el pueblo colombiano. Mientras tanto, esto sigue siendo, como dice usted, un desescalamiento teórico, pero con efectos mínimos en la realidad. General retirado Fernando Tapias, pero ¿cuál puede ser la orden para el soldado? Porque es que en ese momento existe esa pregunta o esa incertidumbre. ¿Cómo se desescala el conflicto? Es decir, por ejemplo, si un batallón o una patrulla de soldados se encuentra con un frente de las FARC, ¿qué sucede? ¿No pueden capturarlos? ¿No pueden atacarlos? O sea, en la práctica, ¿cómo se puede llevar a cabo ese desescalamiento? Yo me hago la misma pregunta y espero que en su sapiencia los altos mandos logren encontrar una solución. Porque la única forma de lograr ese desescalamiento, como le digo, es que se sepa exactamente dónde está la FARC y que hay una supervisión nacional e internacional para verificar que son ellos los que están realizando una acción violenta. Porque si no, si el Ejército paraliza sus actividades o la Fuerza Eólica o la Armada y los que están atacando son los grupos criminales o están atacando el ELN o otras formas de violencia aquí en el país y no reaccionen las fuerzas, están incumpliendo con su función constitucional. Entonces, están incluyendo en un prevaricato por omisión de sus funciones. Entonces, yo no sé cómo se va a hacer eso. Si están dispersas en todo el territorio nacional las FARC, no se quieren dejar supervigilar, no se quieren concentrar en ninguna parte, que hoy va a garantizar que las acciones que se siguen cometiendo de secuestros, extorsiones, minas, reclutamiento forzado, narcotráfico, etcétera, no son de las FARC y no sean de otros grupos. General Néstor Ramírez, ¿cuál es su opinión? Por ejemplo, en el caso de una extorsión, si un ciudadano va y denuncia a una estación de policía que determinado cabecilla de las FARC lo está extorsionando, ¿esa unidad policial o esa unidad militar no puede ir a capturar a esa persona que está ejecutando esas extorsiones dentro de la palabra de ese escalamiento? A ver, Jefferson, yo creo que coloquemos un marco de referencia. En Colombia lo que hay es una guerra revolucionaria, la guerra revolucionaria contra el Estado, guerra revolucionaria de Mao que tiene varias instancias, una de ellas es la guerra de guerrillas, pero también tenemos la guerra jurídica, la prueba es que tenemos casi 5 mil hombres, 2 mil 500 condenados, 2 mil a punto de ser condenados, 15 mil investigados por 900 acusaciones de desaparición forzada, en cambio las fuerzas militares han formulado 20 mil denuncias y creo que hay 5 condenados, eso se llama guerra jurídica, entonces el Estado infortunadamente ha enfrentado las fuerzas militares a la guerra revolucionaria, el Estado. Pero lo que le estoy preguntando, el punto específico, en el caso por ejemplo de una extorsión, o sea, cómo llevar a la práctica ese escalamiento del que habla el presidente Juan Manuel Santos y que hace parte de ese acuerdo que comunicaron en días pasados con las FARC, cómo se lleva a cabo? Precisamente esto va a continuar, la guerra revolucionaria, ahora en la guerra de guerrillas como explicaba el señor general Tapias va a continuar el tráfico de armas, el adoctrinamiento, el reclutamiento de niños, esa figura que usted acaba de mencionar, lo único que van es a dejar de disparar y supuestamente el ejército tampoco les puede disparar con un agravante que si ellos atacan con un revólver y un militar contesta con un fusil, hay una desproporción según el señor fiscal que es condenada por el DIH. General retirado Fernando Tapias, hay otro punto que también en este momento preocupa a algunos sectores y tiene que ver con la presión militar sobre las FARC en momentos en que se adelanta una negociación. ¿Usted cree que si cesa esa presión militar contra las FARC en Colombia eso va a afectar la negociación? Mire, yo me baso en las evidencias. En el proceso pasado en el Caguán no se hacían acciones militares en el Caguán. En las FARC aprovecharon para reclutar, para crear nuevas columnas móviles que salieron a diversas partes del país para aumentar los cultivos de coca, para llevar allí los secuestrados para extorsionar, etc. Yo sé que ahora no hay territorios o zonas de distensión, pero cuando se dice que se van a escalar las acciones contra las FARC en todo el territorio nacional, se corre el riesgo de convertir a Colombia en una gran zona de distensión. Porque lo que usted está planteando es cierto. ¿Cómo sabe el soldado de cada caso específico cuándo puede y no puede reaccionar? En el caso que usted plantea de una extorsión y le dicen que un cabecilla de las FARC está extorsionando, y hay un desescalamiento, pero por otro lado está la norma constitucional que ordena proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Esa norma está por encima de cualquier otra instrucción directiva y es que en mi caso le respondería a ese soldado debe ir y capturar al extorsionista, no importa si estemos en proceso de desescalamiento. ¿Por qué? Porque el individuo está delinquiendo y ¿por qué? Porque la misión del soldado es proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos. General retirado Fernando Tapia, General retirado Néstor Ramírez, voy a hacer una primera pausa a comerciales, cuando regresemos continuaremos con ese análisis de esa noticia que capta la atención de diferentes sectores, no solamente en Colombia sino en el continente americano, porque tiene que ver con ese modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con la organización criminal de las FARC ya hace 32 meses. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias! 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 La Noche.